En este momento para nosotros y para ustedes es valiosísimo, porque necesitamos aislar a los niños del resto de la atención que se está dando en esta unidad médica. Yo sinceramente quiero agradecer de todo corazón a todo este equipo, quisiera verlos a todos, no solo el área de pediatría, sino a todo el equipo que trabaja en esta unidad, que le da la atención a una zona tan populosa que viene aquí, como es Ciudad Delgado, Cuscatancingo, San Miguelito, La Rávida, aparte de toda esta área que rodea la unidad. En realidad ustedes están haciendo un gran trabajo.